Estamos, por supuesto, todos disfrutando de la piloto todas las noches en la televisión. Y ¿saben qué? Los protagonistas andaban como muy cuidadosos, como muy trabajados. Y en esta ocasión platicamos con Arabeque, que nos dio chance de saber algunos secretitos de su vida. ¡Tan guapo también! Aquí adentro se está grabando una escena que es un rescate espectacular. Y ellos van a rescatar a unas personas que están totalmente privadas de la libertad acá atrás. Y ella es la piloto. Y ya vieron quién está ahí, ya vieron quién está ahí. Son los dos. Estamos con el joven John, o sea, Arabeque. Aquí va a pasar una escena de gran acción, ¿verdad? Sí, 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 de mucha acción. Es una de estas escenas como importantes. Que parecen sencillas, pero no. Va a haber muchas, hay muchos extras. Pues aquí están, tienen unos esclavos retenidos que cruzan la frontera con ellos y pues los maltratan mucho. Entonces aquí el personaje de Yolanda y de John los van a librar. La verdad es que cuidamos mucho los lineamientos de seguridad antes de hacer cualquier cosa. Son escenas que pueden tener cierto riesgo, pero por eso cuidamos mucho que todo esté bien. Y además me encanta. Ahorita vamos a hacer de todo. A ver de todo. ¡Tola el señor! Sí, sí, va a estar bueno. Vale, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!